Y siguiendo en Yakima, en esta ciudad se registra un precipitado de clín en las llamadas a la policía por disparos. En dos años ha bajado unas 1500, pero eso no quiere decir que los tiroteos hayan bajado. En sí, los disparos desde un automovimiento se han cuadruplicado desde 2008. Vecinos dicen, ellos ya no les preocupa llamar a la policía porque las balaceras se han vuelto una cosa habitual. Pero el departamento dice, es importante llamarles para seguridad de la comunidad.